Hola, soy Miquel Rossi, asesor y diseñador de marcas escolares. Bienvenidos al podcast de Branding Escolar. Hoy me encuentro en Bilbao, grabándolo con el móvil, ya que he venido a dar una formación al profesorado de una escuela acerca del papel de su marca personal para la marca de la escuela. Basad, en una entrevista que podéis encontrar en el blog BrandingEscolar.com, comparaba el valor de una marca a una catedral. Una catedral tiene que levantarse piedra a piedra. Es verdad que puede destruirse en un instante. Me gusta la comparación porque, además de necesitar levantarse piedra a piedra, antes hay que contar con unos planos. Antes de tener una marca valiosa, necesitamos definir una estrategia, pero no podemos decir cuando tenemos los planos que ya tenemos la catedral. Del mismo modo, haber definido una estrategia, haber diseñado una identidad visual, tener claro unos objetivos de posicionamiento no significa tener ya una marca valiosa. Exige la labor de poner piedra a piedra. En cambio, contar con una marca valiosa es un activo extraordinario para nuestra escuela. ¡Ey, nos dejamos la sintonía! BrandingEscolar. El podcast para hacer de tu escuela una gran marca. Que la marca tiene un valor medible económicamente es algo que se tiene claro hoy. Por ejemplo, Brand Z publica cada cierto tiempo el valor de marcas por países. Sin embargo, antes no se tenía así de claro. Me gusta mucho una anécdota que lo ilustra. Es la historia de dos amigos que compartían una empresa y tenían planteamientos de futuro estratégicos distintos. De modo que, antes que perder su amistad, decidieron ir cada uno por su parte. Así, uno de los dos propuso al otro. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos dividimos. Tú te quedas todo. Te quedas la fábrica, los trabajadores, las máquinas, los camiones, todo. Yo, en cambio, me quedo solo el logotipo y el nombre. El otro quedó sorprendido delante de una propuesta tan poco ventajosa, ¿no? Y aceptó enseguida. Pero lo hecho cierto es que, al cabo de dos años, tuvo que malvender todo a su antiguo amigo. Porque éste, a través de un crédito, había conseguido comprar una fábrica nueva, nuevas máquinas, pero manteniendo el prestigio que le daba la marca. Alguien ha definido el valor añadido de marca como eso que estamos dispuestos a pagar de más para que un producto sea de una marca determinada. Es algo que yo he podido comprobar muchas veces en conferencias poniendo una diapositiva de unas zapatillas de marca buena a las cuales, con el Photoshop, había sacado el logotipo. El caso es que pregunto entonces a la gente, ¿cuánto pagaríais por estas zapatillas? Y la respuesta habitual son de 10 a 20 euros. En la diapositiva siguiente aparecen las mismas zapatillas, pero ya con el logotipo. Y entonces la respuesta es, hombre, claro, no, así sí, sí, entonces sí, entonces pues 80 euros. Bueno, pues esa diferencia de los 15 a los 80 euros sería el valor añadido de esta marca. Aunque el valor añadido no es solamente económico. En la balanza, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de colegios, podemos elegir el pago de 15 minutos más de desplazamiento desde casa porque nos parece que esa escuela ofrece un proyecto de más calidad. O, por ejemplo, ir a una escuela con unas instalaciones anticuadas porque es una escuela más familiar. O, por ejemplo, el horario de un colegio que nos perjudica y nos hace levantar a todos antes porque ofrece una hora de más de inglés. Y es que el valor de marca es algo subjetivo. Nosotros valoramos la marca con el cerebro, pero también con el corazón. Contar con una marca valiosa es un cojín también que nos permite un margen de error. Yo lo comparo a los profesores con autoridad y a los que no tienen prestigio, a los que no tienen reputación delante de los alumnos. Cuando un profesor sin autoridad pone deberes, siempre para los alumnos pone demasiado. Y si incluso no pone, debería ponerlo si no lo está poniendo. Nunca están contentos. En cambio, cuando es un profesor reputado, un profesor con prestigio, no se quejan, ponga los deberes que ponga. Y es que los mismos hechos se juzgan de manera diferente según se tenga o no se tenga una marca valiosa. ¿Y cómo se consigue una marca valiosa? En primer lugar, con un posicionamiento acertado. Después, tomando las decisiones correctas y coherentes con ese posicionamiento. Eso es lo que nos da la reputación. Y por último, también con una cuestión que no podemos olvidar y es cuidando la identidad visual. Como dice Bassat, una marca valiosa no son dos días. Es como una catedral se levanta piedra a piedra.